Aficiando la junta secreta Secreta Va a ir a hacer junta secreta no va Alguien del TI que lo esta esperando ahorita Ohhhh Que coga contra ATF ¿Quieren ver algo bonito cabros? Un handicap de 30% Mira mira, va a yatar record mira Veamos veamos Yo ya sabia que era un handicap si viene en el caja de cereal No, dios mio Mira, es casi de drag down Oye si que le hace Morte sin el Morte sin el Morte sin el Morte sin el Y el lin shot Uy Casi le da con el No se fue de drag down tampoco Estaba buscando Her Buscando el No le salio el Base check Si Le salio muy temprano el input Para el Ohhhh Ay 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 Empezamos ya con los nuevos daños Se viene el handicap ahora por parte terrible Uy Oh Mas ya ando al input perro Mira, a onesti no se lo come porque lo sabe Lo sabe Ya sabes, que no se puede, no se puede no se puede hacer No es true, no es true perro No intentes cosas, no intentes cosas acá No estamos jugando... Estoy extrañado, güero Que te caes y no voy a ir, güero ¡Oy! Esperale, llorito Oeste, macho, lo juego todo el día con el que... Bueno, yo la voy a puro jugar, güero Me voy a estudiar Togona y hacen todo el macho No, está bien Oye, bueno, jab, dash attack Bueno, se haría más jab del derriero Está raro que se pesan harto ¡Uy! Cuidado en el salto ahí... Mira, yo creo que lo óptimo después de Shuriken había sido un grab Sí Pero iba buscando un kill para hacer más como, matar al tiro y... Más presión al ladrudo, ese igual sirve así Sí, pero ese ya es muy chano ¡Uy! ¡Uy! Esa es... ¿Esa es... ¿Puedo revisar más el Spawn 2 Cancer? Si tiene que ver, güero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué detenerlo? Pero mira, ¿de qué sirve? ¡Ah! Bueno, de qué sirve... Si me sirve el Spawn 2 Cancer me voy a comer más, güero ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Qué buena! ¡Es el late negra! ¡Qué buena! ¡Es el late negra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese era! ¡Era! Yo lo vi que era! Sí, llevarlo bien Sí, llevarlo bien Quizá Yugo estaba seguro de darle pegado en el escudo Sí No sé si la pegaba bien, pero... Sí, porque igual era... Difícil... No arriesgarse, no mojarse un poquito A lo mejor si le cuesta ahora Sí, porque ese peso fue miedo Porque igual le ganaba la partida Así que... Estaba viendo que está tomando ya la rienda Hearth Digo, fácil... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es Hearth? No... ¡Uy! Buenas... ¡Uy! ¡Buscando el vaker! ¡Uy! ¡100%! Ya podemos ver aquí los combos... ¡Rotitos! ¿Qué combo? ¡Una! ¡Una! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero esa red no la podéis comprar por 5 lucas hermanito! Yo creo que eso no... No la podéis sacar La pregunta es mía... ¿Quién te manda rolear para dentro? ¿Quién te manda rolear para dentro? ¿Quién te manda rolear para dentro? Por lo menos rolear para afuera y te comí así el red más bajado Pero no rolear para dentro, estoy regalando de pana De hecho la única opción yo creo que ahí era rolear para afuera ¿Va a hacer una tech justo? ¿O que era Batak? Yo creo que podría ser así como un delay del grab Sí Quizás ahí se escapaba de Last Smash Pero... No, estaba peludo Como de joven... ¿Y no podría asegurarte de que después de esa tech Le pegaba el tiro en Last Smash? ¿O ahora sí la escudo? No, no lo voy a asegurar En fin... 1-0 Vamos a Hall of Bastion En cuanto a Hall of Bastion, estaba Hall of Bastion jugando con esto Y jugando Hall of Bastion y... Y jugando Hall of Bastion Y jugando con Zori Con Zori... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Verás, está bonita así Sí, está... Está... Está de 0 a muerte ¡Ay! ¡Nail! 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 ¡Uy! Le decía uno robó pero lo mata Sí Le dije que lo mata así Y Hall of Bastion y ves como ahí me agachata ¡Eh! ¡Eh! Esos traes de... Esos traes de Japs con Downer mego... Mego curioso Sakura Me parecía el cáncer de la weá Porque yo me quieto ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque... Los... Los nacionales que se vienen... Vienen sin cáncer ¡Oye! He... Esos traes de Japs! No tengo ni participando, man El... El Gery que... El Gery que... El Gery que es main DQ, man Está hablando, man Estaba un Cueblo, bueno Te jugando, hermano No me llegó ¡Ouuuh! Podría hacerlo la cámara, man El Gery que... El verdadero CEO de SR en cubierta Uuuuy El... El del Arrive Uy, ese... ¿Sei? Saliéndose del... ¡Mira! Ya! ¡Mira! ¡Uuuuy! Pero no, ese fue un pánico 6-10 o que? En que eran 6-10 este momento de pánico ¿Se lo lleva? Sí, se lo lleva No alcanzo a hacer FBI, mi compadre El de ahí tiene que hacerlo, cuando empieza a saltar ya Pasa la carta Ya lo de los 3 golpes, estoy teniendo 20% Fandegap Uy, ese Nail, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Ya, estamos ¡Uuuuy! ¡Uuuuy! Y creo que se murió por el side B Más que por la zona así Ese Bucky ya lo vi, lo viste cuando fue al frente con Joker Ese Bucky va a hacer al frente con Jokers Ese Bucky va a hacer al frente con Jokers Por favor, maldarte Diciendo que estáis muertos Ay, ay, ay ¿Se vienen combos? Oye, lo castigó ese Bucky hace los frente ¿Ese VI? ¿Pero que se va a salir? ¿Mono Chico? ¿Mono Chico? ¿Cómo no bajo perfil? ¿También? ¿No hay bajo perfil? ¿Qué golpe? No tiene salto No tiene salto ¡Uuuuy! ¡Uuuuy! Lo que estaba buscando este hombre Me gusta la idea, sí Sí, estaba buscando las chanerías Ahora está buscando el NER a NER ¿Uuuu? Lo tiene que hacerlo pronto porque si no se viene complicado Sí ¿Le están leyendo todas las cosas a Yuva? ¡No! Sí, se lo está llevando ¡No! 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 ¡No es malo! ¡No es malo, güey! ¿Puedo hacerte que Herzl se lo lleve ahora mismo? 130 Puede ser, puede ser que no ¡Uuuuy! ¡Qué bomba la cagada! ¡No! 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 ¿Se puede comer un Smash en todo caso ahí? ¡Oh! Pero Herzl decidió hacerla más... Más larga El sufrimiento ¡Oh! ¡Qué bomba la cagada, güey! ¿Pero él le pegó? ¡Ah! Tenemos 2-0 Pacián Ganando Ganando Y dejando al Yuvo a Losers 2-0 Yo te iba escribiendo Deku ahí, güey Deku Deku ¿Qué voy a tirar?